Hola, ¿qué tal? Soy Javier Morán Serrano de Aprende a Caminar por la Vida.com y antes de nada, feliz año nuevo, feliz 2022. Espero que hayas salido muy bien del 2021 y hayas comenzado aún mejor este nuevo año. Y una vez más, hoy estoy contigo para compartirte un nuevo libro, un nuevo vídeo, perdón, en el que te voy a compartir todos los libros que he leído en el mes de diciembre. Como ya sabes, lo he venido haciendo durante todo el 2021, compartir las lecturas que he realizado cada mes y en esta ocasión, además, por ser el último mes del año, ya que voy a compartir los libros que he leído en diciembre, también voy a hacer un pequeño resumen con todo el número de libros que he leído a lo largo de todo el año, el número de páginas, ¿vale? Para ofrecerte todas las cifras, ¿vale? O mis cifras. Espero que te resulte muy útil y valioso este vídeo y espero también que tú hayas logrado tus metas de lectura. Como ya sabes, a principio de año propuse un reto, yo me propuse leer 100 libros durante el año y bueno, pues hoy se descubre sí o sí si he logrado el reto o si no, ¿vale? ¿Cuál es el primer libro que he leído en este mes de diciembre? Pues te diré que ha sido el ABC de la inversión en bienes raíces de Ken McElroy, un libro de la serie Rich Dad Advisors o Asesores de Padre Rico, ¿vale? De Robert Kiyosaki. Ken McElroy es uno de los asesores de Robert Kiyosaki acerca de bienes raíces, de la inversión en bienes raíces y debo decirte que este ha sido un libro cuya lectura me ha resultado muy, muy valiosa. Obviamente yo estoy interesado en la inversión en bienes raíces, si a ti también te interesa, te lo recomiendo 100%. Es un libro con una extensión breve, tiene 163 páginas, es muy fácil de leer y además, en mi opinión, el contenido es súper, súper valioso. La portada, la verdad que no es realmente atractiva, no es demasiado atractiva para mi gusto, mejor si hubieran puesto otro tipo de portada, como las que veremos a continuación, pero el contenido del libro y la información que contiene es 100% recomendable. Este ha sido el primer libro de diciembre. El segundo libro, el ABC de la Administración de Propiedades, también de Ken McElroy, también pertenece a la serie de Asesores de Padre Rico. Se me ha olvidado decirte que me he propuesto leerme todos los libros de la serie de Asesores de Padre Rico en español. Una vez que lo haga, pues compartiré contigo todos estos libros, ¿vale? A través de un artículo y tal vez también a través de un vídeo. Y, bueno, esta ha sido mi segunda lectura de diciembre. También de Ken McElroy, como te decía, igual que el anterior. Vemos que esta, para mí, a mi gusto, no sé qué opinas tú, pero tiene una portada más llamativa. A mí personalmente me agrada mucho más. Es un libro también con una extensión media, breve, pero, vamos, no es muy amplia. Tiene en total 212 páginas. Otro libro que también te recomiendo. No obstante, si me dan a elegir entre los dos, personalmente prefiero el anterior. Además, te recomiendo que empieces por ese, ya que habla acerca de la inversión y este habla acerca de la administración. Es decir, una vez que ya has invertido, cómo administrar ese inmueble para que sea lo más rentable posible. Otro libro que te recomiendo, como te decía, de la serie de Rich Dad Advisor, de los asesores de los asesores de Padre Rico, de Robert Kiyosaki. Esa ha sido la segunda lectura de diciembre. Lectura número 3. Relaciones con amor, de Sondra Ray. Un libro que he comprado hace muy poquito. De hecho, me llegó hace unos días y en cuanto me llegó, me puse a leer las primeras páginas y me enganchó. No pude parar de leer y me lo leí prácticamente en el mismo día. Te comento, un libro que a mí me ha llamado mucho la atención. Te lo recomiendo 100%. Sin embargo, la primera parte del libro, para mí, está mucho mejor que la segunda parte. Me resultó mucho más interesante y mucho más valiosa que la segunda parte. Cosas que me han llamado la atención del libro y que me han resultado muy valiosas es todo lo que habla acerca de las afirmaciones, la respiración y del pensamiento creativo. Este es un libro que conocí, ya que aparece entre las recomendaciones que están en la última página del primer libro de Kiyosaki. Si quieres ser rico y feliz, no vaya a la escuela. En la última página de ese libro aparece este otro que me llamó la atención y precisamente lo compré por eso, porque aparecía en el libro de Robert Kiyosaki. Te digo, es un libro que es una lectura que es un libro muy delgado también. Yo, como te he dicho, lo leí prácticamente en un día. Tiene 186 páginas. Se lee muy rápido y me resultó muy, muy valioso, sobre todo la primera mitad del libro. Te lo recomiendo. Me parece súper poderoso todo lo que habla del pensamiento creativo, las afirmaciones y los ejercicios de respiración, ¿vale? Este sería el tercer libro. Cuarto libro que he leído en diciembre. Seguimos con los libros de asesores de Padre Rico. En esta ocasión, Vendedores perros de Blair Singer. Blair Singer es otro de los asesores de Robert Kiyosaki. En esta ocasión es el asesor en ventas, ¿vale? Y en formación de equipos. Este libro trata acerca de las ventas. Me ha resultado valioso. Es un libro que tiene una extensión un poco más amplia. La portada personalmente me agrada mucho. Me parece muy atractiva. Y en su interior, sobre todo, la idea principal nos quita de la mente, sobre todo, una barrera que suelen tener las personas o que solemos tener las personas en cuanto a las ventas. Y es que necesitamos ser un perro de presa para poder vender. Y Blair Singer nos comenta que no es necesario, que no hay que ser un cerrador, un, como decirlo, un matador, por decirlo así, para poder vender. Existen muchos estilos de vendedores, ¿vale? Y todos pueden vender. Si te interesan las ventas, es un libro que te recomiendo. Si has leído los libros de Robert Kiyosaki, de Padre Rico, te interesa todo lo que tiene que ver con la inteligencia financiera. Y, por supuesto, vender es una de las habilidades más importantes, tanto para crear un negocio como para ser libre financieramente. Por tanto, es un libro que te recomiendo, ¿vale? Ese sería el cuarto libro. El libro número cinco es el ABC para crear equipos de negocios exitosos. Para crear un equipo de negocios exitoso. También de Blythe Singer. También de la serie de Rich Dad Advisors. Un libro mucho más delgado, se lee muy rápido. La portada personalmente a mí me agrada. Un libro que se lee rápido, un libro fácil, sencillo y que nos habla acerca de cómo crear equipos de negocios, tal y como lo dice el título, y que se centra en la creación de un código de honor. Personalmente, me ha resultado un libro muy, muy valioso. Si te interesa el liderazgo, si te interesa la creación de equipos, el trabajo en equipo, te lo recomiendo cien por cien. Este sería el quinto libro que he leído este mes de diciembre y también es el último libro que he leído en este mes de diciembre. En total, cinco libros. No ha sido una gran cantidad de libros los que he leído en este mes de diciembre. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues ha habido fiestas, han sido fiestas, he tenido algo menos tiempo que en otras ocasiones, sin embargo, bueno, tampoco no hay excusas. He leído cinco libros y esto significa que sumados a todos los libros que he leído a lo largo del año, por aquí tengo la chuleta que me he hecho, suman en total. En total, este año, 2021, he leído 71 libros. Me había propuesto leer 100 libros, como ya sabes, por tanto, no he logrado mi objetivo este año, pero 71 libros creo que es una cifra que no está mal. Personalmente, para mí, yo no venía leyendo esa cifra, o sea que estoy contento. Obviamente, no he conseguido el reto, me hubiera gustado conseguirlo, sin embargo, comienza otro año y una nueva oportunidad. Espero que este año sí logre alcanzar la cifra de los 100 libros. Ojalá que sí, vamos a por ello. Muchas personas que me han dejado comentarios y han estado siguiendo este reto, me consta de que sí que lo han conseguido, incluso han leído bastante más libros de 100, o sea que se puede. Y vamos a por ello. Enhorabuena a todas esas personas que sí que lo hayan conseguido, o a las personas que hayan conseguido leer los libros que se habían propuesto a principio de año. Y nada, decirte que he leído 71 libros a lo largo del año, como te he dicho, y en total 18.835 páginas. Lo que significa que he leído 51,6 páginas al día. Yo creo que como media, 50 páginas al día, está muy muy bien. Personalmente me parece una buena cifra leer cada día 50 páginas. Además, como otro dato que quiero compartir contigo, he leído un libro cada cinco días, ¿vale? Estos son un poco los datos, mis datos y mis estadísticas, ¿vale? Me gustaría conocer las tuyas, si quieres compártemelas en la caja de comentarios, me encantaría conocerlas. Además, te voy a dejar, te voy a poner los libros que he leído abajo en comentarios, los libros que he leído cada mes, ¿vale? El número de libros, el número de páginas, te voy a dejar mis estadísticas, ¿vale? Y nada, a ver si el año que viene conseguimos superarlas. Espero que sí. Y tú también, a ver si consigues también superar tus cifras. Déjame, si quieres, en comentarios cuál es tu meta de este año, cuántos libros pretendes leer, ¿vale? Yo, obviamente, como no he conseguido leer 100 libros el año pasado, pues voy a volverme a proponer esta meta de leer 100 libros, aunque esta vez sí espero superarla y con creces, pero bueno, en principio, 100 libros, superarme, superar las lecturas que he leído este año. Y nada, decirte que para mí el 2021 ha sido un gran año, precisamente por todos estos libros que he leído. Esta es una de las razones por las que para mí el 2021 ha sido un gran año, ya que me ha permitido obtener, perdón, una gran cantidad de conocimientos y expandir mi mente y mi realidad. Espero seguir haciéndolo este nuevo año que comienza y espero que aún sea muchísimo mejor. Además, también espero que tú puedas verlo y que sigamos caminando por la vida juntos y de la mano. Me ha encantado conocer a un montón de personas que se han suscrito y que se han unido a nuestro grupo de WhatsApp. Por aquí te voy a dejar, si quieres, el vídeo para que te puedas unir. También te dejaré en la descripción el enlace, ¿vale? Para que te puedas unir. Y bueno, con los que durante todo el año hemos estado compartiendo los nuevos libros que hemos comprado, las lecturas que estábamos realizando cada mes y hemos podido conocernos entre nosotros y he podido conocer a grandísimas personas. Os agradezco a todos los que estáis en el grupo, a todos los que veis los vídeos. Muchas gracias por estar ahí, por estar suscritos. Espero que este nuevo año, el 2022, sea un grandísimo año para todos vosotros y poco más. Simplemente decirte que en el próximo vídeo voy a compartir contigo de estos 71 libros que he leído en el 2021, cuáles para mí o personalmente han supuesto las mejores lecturas, ¿vale? Cuáles son de todos esos 71 libros los que más te recomiendo. Así que nada, espero que estés atento, muy pronto te lo compartiré y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Feliz 2022 y a por todas!